¿Cómo y por qué? se preguntan en Costa de Marfil, dos días después de la tragedia de Nochevieja, en la que murieron 61 personas aplastadas en una avalancha humana. La mayoría de las víctimas eran niños y adolescentes, que habían acudido a ver un espectáculo pirotécnico en el céntrico barrio del Plató de Avillán, la capital económica del país. Como este joven, muchos marfileños exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se impongan sanciones. La prensa pide dimisiones entre los organizadores y la del ministro del Interior y carga tintas contra los padres que dejaron ir a sus hijos a un lugar donde se concentraban alrededor de 50.000 personas. Aún no está clara la responsabilidad de la policía, que habría intentado controlar a la multitud provocando un movimiento de pánico. El presidente Huatara, cuya mujer vemos visitando a los heridos, ha ordenado una investigación urgente.